Música Haz lo que yo hago mami, haz lo que yo hago, respira profundo Siente el aire de la mañana, de este día maravilloso, que bonito con tanto sol Respira, respira Papi que fue, te tiraste un peo Yo no huelo Papi, ay papi Papi no huelo huevo Pero Imaray que tú estás hablando Tengo COVID papi, no lo huelo, no lo huelo Imaray te estoy diciendo que respires profundo, que disfrutes el día, mira Si respiras conmigo puedes hasta sentir el salitre que viene de la costa del mar, mira Ay que rico Papi tú eres loco, como voy a respirar profundo para respirar salitre Tú no sabes que la sal oxida y yo tomo mucho antioxidante para no envejecerme No tiene sentido mi vida Pero te das cuenta, estás cometiendo un error Estás cometiendo un error porque en vez de estar tomando tanto antioxidante y toda esa cosa que tú tomas ¿Por qué no vas a Michael Mettys surgery y te haces una operacioncita? ¿Javi? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Javi? ¿Qué pasa? ¿Tu quieres que yo entre aquí? Aquí, aquí a Michael Mettys ¿Y para eso viene por aquí? ¿Pero a este? ¡Claro y Maray! ¡Entra! ¡Operate! ¿Tú estás seguro? ¡Seguro! ¿Con el dinero de quién? ¡De papi! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Aquí está! ¡Gástatelo todo si quieres! Papi, ¿tú te sientes bien? ¡Sí! ¿Voy a entrar? ¡Entra! ¿Voy a entrar a Michael Mettys? ¡Entra! ¿Y no voy a salir hasta que no me opere? ¡Dámelo! ¿Voy a entrar? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Esta se piensa que yo soy el comer mierda Yo prefiero pagarle una operación aquí en Michael Mettys surgery, caballero, que están gastando en gasolina para gimnasio En gimnasio, en entrenador para gimnasio, en comida dietética, en vitamina, en faja para la barriga Caballero, sean inteligentes, hagan como yo, que yo no soy eterno Y cántalo para que se te pegue 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36 ¡Habla, papá! Coño, mami, qué linda te quedaron Ven para que vea lo demás Quítatela ¿Qué? Quítate la blusa ¿Qué? ¿Qué?